Caso Machado señala doble rasero de Petro con la convención americana. Pon la silla vacía. Es un silencio que resuena. Cuatro días después de que María Corina Machado, la líder de la oposición a Nicolás Mauro, recibió la ratificación de su inhabilidad para ser candidata, el presidente Gustavo Petro aún no se ha pronunciado. Tampoco lo ha hecho en la Cancillería colombiana. La decisión, si fue rechazada por cinco países de la región, generó nuevas amenazas de sanciones de Estados Unidos. El derecho a elegir y ser elegido y el uso de sanciones administrativas para impedir candidaturas o remover del cargo a funcionarios electos ha sido del corazón de Petro, sobre todo apelando a un tratado continental, la Convención Americana. Luego de ser destituido cuando era alcalde de Bogotá por el ex procurador Alejandro Ordóñez Petro, demandó a Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ganó invocando la defensa del artículo 23 sobre derechos políticos. La decisión generó una reorganización de la Procuraduría en Colombia a través de una reforma constitucional y una decisión de la Corte Constitucional para acoplarse a los lineamientos de la Convención Americana. Aunque aún es tema de debate, hoy la Procuraduría y la Contraloría no pueden inhabilitar a funcionarios electos. Eso fue lo que pasó en Venezuela, donde el Tribunal Superior de Justicia, una institución coactada por el chavismo, ratificó la inhabilidad a Machado Profería por la Contraloría, una que procesa infracciones administrativas. Aunque la sacó de la contienda electoral en este año, el silencio del presidente de Colombia contrasta con las diez veces que se ha pronunciado como presidente pidiendo respeto por la Convención Americana. Se trata de un doble rasero que Petro sí se ha aplicado para defender líderes latinoamericanos de izquierda y aliados políticos en Colombia. Primero, en defensa de Pedro Castillo. Después de la destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, el presidente Petro terminó solicitando la aplicación de la Convención Americana al entonces presidente de Perú. Castillo había intentado cerrar el Congreso cuando se preparaba para votar una moción de censura en contra suyo por temas de corrupción. Segundo, en defensa de Pedro Castillo, otra vez. En diciembre 28 de 2022, dos semanas después, Petro volvió a invocar el artículo 23 de la Convención, frente a la contención Perú con Castillo, que estaba privado de la libertad. En una respuesta posterior a su trino mencionó a Venezuela, diciendo que no puede pedirle al gobierno venezolano el reingreso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y no pedir la aplicación de este frente al caso Castillo. Venezuela denunció a la Comisión Americana en 2012, con lo que el chavismo intenta frenar su aplicación en su país. Tercero, frente a la sentencia de la Corte Constitucional. Petro volvió a invocar el artículo 23, mes y medio después, cuando la Corte Constitucional falló su examen de constitucionalidad a la reforma de la Procuraduría. La sentencia condicionó a facultad para inhabilitar a funcionarios electos por voto popular a un fallo de una Corte Superior, el Consejo de Estado. Cuarto, en defensa de los liberales rebeldes a César Gaviria. En abril 25, el presidente invocó de nuevo la Convención Americana cuando el expresidente César Gaviria, presidente del Partido Liberal, amenazó con sancionar a los congresistas liberales que estaban apoyando la reforma de salud del gobierno en la Cámara. Quinto, otra vez contra las facultades de la Procuraduría. La pelea de Petro contra Margarita Cabello ha sido una constante en su gobierno, frente a las declaraciones de Cabello frente a las reformas planteadas. Petro volvió a mencionar el artículo 23 y reiteró que la Convención Americana prohíbe inhabilitar funcionarios si no es por una decisión de un juez penal. Texto, en defensa del bobo rebelde que ayudó con la reforma laboral. El representante conservador, Alexander Quevedo, firmó la ponencia de la reforma laboral y ayudó al proyecto de ley propuesto por el gobierno Petro. Los directivos del partido que habían tomado una decisión de bancada de no apoyar esa reforma, abrieron una investigación que podía terminar con su suspensión, una limitación a sus derechos políticos. Frente a esto, el presidente volvió a recalcar el artículo 23 de la Convención. Séptimo, denunciando un golpe blando. Petro denunció el inicio de un golpe blando contra su gobierno dos semanas después de que el Consejo de Estado anuló la elección del senador Roy Barreras. Le están quitando los votos de los congresistas del pacto histórico, suspendiendo con órdenes administrativas. En una respuesta posterior a un Twitter, afirmó que toda suspensión contra un congresista por parte de un ente administrativo va en contra el artículo 23. Octavo, la única vez que mencionó el caso Machado. Al conocer la inhabilitación inicial de la Contraloría venezolana contra la candidata venezolana, Petro respondió un trino al periodista de Blue Radio, Sebastián Nora, que lo increpó por su silencio. No obstante, no hubo un pronunciamiento oficial por parte del gobierno o de la Cancillería. Noveno, frente al caso del ex senador Merlano, el conductor ebrio. El 8 de julio, Petro se pronunció frente a la decisión del Consejo de Estado en tumbar una sanción de la Procuraduría que inhabilitó al ex senador Eduardo Merlano. El político subcreenio fue detenido manejando borracho y se negó a hacerse una prueba de alcohólicmia. Décimo, ante la caída del candidato de Fuerza Ciudadana en Santa Marta. El 23 de noviembre de 2023, el Tribunal Superior de Santa Marta anuló la inscripción de la candidatura de Jorge Agudelo, el candidato del Movimiento de Izquierda Fuerza Ciudadana, que ganó raspando la alcaldía de Santa Marta. Ante esa decisión, Carlos Pineda, su opositor, ganó la elección. Petro de nuevo invocó la convención americana y la ausencia de una decisión de un juez penal.